Que onda amigos de Droid Club, pues bueno aquí traiéndoles otro paquete de mods, esta vez les traigo 5 que espero les guste Y bueno, si se escucha un poco mi voz, más diferente de lo normal, o sea he estado escuchando algo rara Es porque pues estoy enfermo, ya llevo creo que una semana Y pues los que me han seguido desde casi el primer suscriptor se acordarán de que yo cuando me enfermo, me enfermo casi por un mes Pero bueno, ese es otro tema, simplemente quería aclarar eso, ¿no? Y bueno, ya saben, vamos a utilizar el Block Launcher Pro 1.2.3 que se los dejo en la descripción del video para instalar los mods Esto es mediante Android en la versión 0.7.2 Y los mods se los dejo en la descripción del video, vienen comprimidos en un solo archivo, .zip, lo descomprimen y saldrán todos los mods Los 5 que les voy a dejar y que les voy a enseñar a continuación ¿De qué mods hablo? Bueno, para empezar vamos a abrir el Block Launcher Pro y le vamos a dar en la opción de arriba, en la llavecita, para instalarlos, ¿no? Los que no saben, pues así se instala Le vamos a dar Patch Mods In Game Y de ahí, para instalarlos, les vamos a dar donde dice Importar Ahí donde dice Importar, le vamos a seleccionar Y vamos a buscar los mods en la carpeta que le habíamos guardado o descomprimido Ya saben, ¿no? Descomprime los mods, buscan el lugar, los seleccionan y se autoinstalan y listo, ¿no? Ahora vamos a ver los mods El de Fast Flames es fuego rápido, o sea, se quema más rápido las cosas Para eso es ese mod, es un mod simple El de Flying Suburbable es el de S, es para volar en modo supervivencia El de Free Crafting, con S puedes obtener cualquier cosa sin tener materiales, solo crafteas y listo El de Inventory Safe es para cuando mueras no pierdas tus cosas, solo pierdes armadura pero no tus cosas Todo lo que tengas en el inventario Y el de Night Vision es para el mod de ver en la noche, ¿no? Simplemente ves todo claro en la noche, solo el cielo se ve oscuro pero todo se ve claro Así que bueno, les voy a dar play y les voy a mostrar para que vean que sí funcionan todos los mods Bueno, el primer mod pues como ven todo se ve claro pero el cielo está oscuro Ese es el de Night Vision, ¿no? Que prácticamente ves como si fuera de día pero el cielo se ve oscuro A lo lejos pueden observar, bueno, ahí el otro mod es el de Flying Suburbable Que ahorita estoy volando en modo supervivencia Y el otro mod es el de las llamas Que como verán ahorita el árbol se va a quemar más rápido de lo normal O sea, el otro mod de Fast Flames o Fuego Rápido Que hace que todos los incendios se quemen más rápido o que la llama dure menos, ¿no? O dure, digamos que el proceso de la llama sea un poco más rápido El otro mod es el de Free Crafting Que es este Que prácticamente todo lo que quieras craftear lo puedes craftear sin tener nada O sea, no tienes nada y solo entras y le presionas y empiezas a craftear todo lo que tú quieras Espadas de oro, diamante, hierro, armaduras, todo lo que quieras, ¿no? Y el último mod que es el de Inventory Safe Como ven ahorita me voy a suicidar y no voy a perder mis cosas Fíjense que tengo algunas cosas ahí abajo Y no las voy a perder, no me voy a suicidar ahorita Y van a ver que mis cosas las voy a seguir teniendo, no las voy a perder Y para eso es el mod de Inventory Safe No pierdes nada lo que tengas en el inventario Si tienes una armadura, sí la vas a perder Bueno, más que nada se queda la armadura en su lugar Pero sí se quita, o sea, no se autoguarda la armadura Y bueno, eso sería todo Si les gustan las semillas se las dejo en la descripción del video La misma semilla que pasé anteriormente Que a mí me gustó mucho, o el mapa Ya saben, lo ponen ahí donde dice SIDA a la hora de crear un mapa Y les va a iniciar en este mapa Así que prácticamente eso sería todo amigos Espero les haya gustado el video Soy Droid Club, gracias a todos por su apoyo Por la paciencia que me han tenido Y bueno, tendré un próximo video Donde les voy a pedir una pequeña ayuda Que espero, si me puedan ayudar en ese punto Nunca les he pedido nada Pero bueno, espero que en ese video Si me entiendan, o me dé a explicar bien Qué cosa les voy a pedir No es nada fuera de lo común Simplemente es para ayudar el canal Y yo les explicaré ahí qué onda Así que, bueno Eso es todo amigos Nos vemos en un siguiente video Espero les sirvan los mods En la descripción del video Todo Hasta la próxima Bye Bye